no pasa profe idiomas capitalista hoy te voy a contar en este breve episodio como siempre dos formas de estar en la cabeza de tus estudiantes cada día porque una cosa es que tú te conozcan y otra cosa es que te mantengan en su cabeza y para vender tus clases a tus cursos pues es muy importante que te mantengan en la cabeza porque no por el hecho de conocerte una vez con un impacto con algo que tú publicas por la red social o con algo que lo que tú te hagas ver y reconocer pues eso significa que te van a comprar sino que estas varios impactos y eso significa pues que te quedes en la cabeza de tus estudiantes durante el máximo de tiempo posible entonces dos formas muy rápidas de mantenerte en la cabeza de tus estudiantes en primer lugar si utilizas pues una estrategia de inbound marketing esto es si yo creo contenido en las redes sociales o lo que sea para que darme a conocer y para que luego el estudiante venga pues bueno hay una forma bastante sencilla y es que crees contenido esta es mi recomendación tú crees contenido de la forma más baguista posible es decir de la forma en la que te lleve menos tiempo crear contenido y de la forma en la que sea más fácil que este contenido llegue a tus estudiantes y si esto puedes hacerlo en formato metralleta mejor yo soy los que creen que mejor la cantidad que no tanto la calidad porque muchas veces creamos piezas de contenido muy grandes o un vídeo cojonudo y luego pues bueno esto te lleva un montón de tiempo si igual el vídeo se vuelve viral o se consume durante mucho tiempo pero luego muchos profesores dejan esto porque no crean un hábito que tenga que ver con la creación pues constante de contenido no así que mejor efecto metralleta que no tanto el efecto cañonazo bien los dos formatos que yo manejo de la forma más baguista baguista posible es este podcast que tú estás escuchando últimamente lo estoy haciendo también en formato vídeo lo voy simplificando cada vez más hoy en día ahora mismo lo que tú estás viendo si estás viendo esto por vídeo es nada es la webcam grabando por zoom el micrófono que siempre tengo aquí instalado que es arrastrármelo vale que es con lo que yo doy clases y con lo que yo hago entrevistas y todo y el setup ya lo tengo montado y que te estoy contando en este episodio pues oye un fragmentito del email tú ya sabes que yo cada día escribo un email y a partir de ese email yo creo todo mi contenido en este caso es formato audio o formato vídeo como lo estés consumiendo a partir de ese contenido de un email que envié pues hace una semana y todo mi contenido en redes sociales viene en formato podcast formato podcast y formato email porque escojo estos dos formatos pues porque para hacer el efecto metralleta es lo más cómodo que tengo el podcast pues lo grabo tal y como estás viendo ahora mismo no requiere mucho mucho efecto técnico de hecho no voy ni a editar el audio y el vídeo lo mismo y lo que quizá igual si te cuesta es el email es un email diario pero un email no viene a ser más que un texto html en blanco que tú pones y que directamente pues se lo envías al estudiante sabes que email marketing es una mejor forma para llegar a tus estudiantes el mismo esfuerzo que te lleva escribir un email para una persona es el mismo que te lleva pues para enviárselo a miles de estudiantes haciendo un simple clic con el ratón y la segunda forma esto ya no es tanto efecto metalleta pero sí que es un efecto que yo te recomendaría al menos hacer una vez en tu vida es que publiques un puñetero libro haya mucha gente que le asusta lo de publicar libros porque creen que un libro tiene que ser un bestseller y no se trata muchas veces de agarrar pues unos 15-20 artículos de tu blog o 15-20 episodios que tú has visto en un has dicho en un episodio de podcast o en un vídeo y ya está ponerlo en formato pdf ponerlo en formato texto y te pones a venderlo que no sabes cómo maquetear un libro pues hay gente que por menos de 100 euros te lo hace te lo mete en el en el amazon y a partir de ahí simplemente lo único que tienes que hacer tú es ponerte a vender porque considero que un libro es importante si no te está vendiendo ningún libro pues porque pocos profes tienen libros publicados es decir te diferencias de la competencia y según una vez que tengas el libro la gente te va a ir leyendo y te vas a ir luego a eventos y la gente te va a reconocer no solamente por estas pastillas en formato metralleta que te comentaba anteriormente sino porque la gente te habrá leído tu libro y un libro se lee durante años y lo tienes ahí puesto y la gente te va a seguir leyendo y es algo que si bien económicamente no tiene tanta rentabilidad a no ser que seas un bestseller un stephen king o una jw rowling de estas sí que te sirve luego para escalar el negocio y sirve para esto que te he comentado en este episodio para estar siempre presente en la mente de tus estudiantes cada día en la bandeja de entrada cada día en el dispositivo móvil en el teléfono móvil con tu podcast y cada día también pues con ese libro que leyeron y que oye sin saber cómo también se lo están dejando se lo están prestando a otros posibles clientes que podrían ser tus estudiantes esto que te acabo de contar es uno de los emails que envío cada día ya sabes sergiodelegado.online cada día envío un email a profesores que venden en internet día que no estás suscrito consejo que te pierdes que tengas un buen día profe idiomas capitalista que no te quienes te pierdes que sea así como una moneta y